El tercer año consecutivo nos encontramos aquí en su casa, en Cuarinaros, Nuevo Centro. Lamentablemente el señor Novel Carradine, por causa de su voluntad, no está con nosotros esta noche, pero les extiende la más cordial bienvenida y en su presentación tenemos al señor Belégo y fue en Caradine acompañándonos de la noche de hoy. Entiendo que María Estela ha dicho lo más importante del festival, pero para llegar al festival era necesario primero tener un sueño hecho realidad y este sueño hecho realidad es el éxito que gracias a ustedes que están aquí ha tenido este cine en Cuarinaros, Nuevo Centro. Esta es la razón principal por la cual María Estela nos está acompañando en la noche de hoy. María Estela vive aquí en Cuarinaros, ella respira en Cuarinaros, Nuevo Centro. Y gracias a la gente como María Estela, con ustedes, nuestros amigos, nuestros colaboradores, los medios de comunicación que semanalmente le dan apoyo a nuestras películas, independientemente de estas no sean los grandes versiones de Hollywood que todos estamos acostumbrados. Definitivamente a partir del 27 van a tener un verdadero granjado de películas, gracias antes que nada a la programación en CIPA que ha preparado por nosotras. La señora Cintia Wisner que nos acompaña en la noche de hoy, quiero un aplauso para ella. Gracias a ella contamos en la noche de hoy con 37 producciones de calidad en las que se encuentran tres películas que son en trip para el Oscar de sus respectivos países, como es el caso de The Clown por Brasil. En adición, esta es una noche muy importante para nosotros porque en este año nuestro festival cruza el Canal de la Mona, como he dicho anteriormente, se extiende hacia donde comenzó todo. El concepto Fine Arts comenzó hace 25 años en el Cine Fine Arts Miramar, en San Juan, Puerto Rico, y es un verdadero honor para todos los que estamos aquí, que ahora estamos exportando nuestro festival desde República Dominicana hacia San Juan, Puerto Rico, que inicia de manera simultánea. Mañana nos trasladamos a San Juan a aperturar el festival y esto es gracias al apoyo que hemos recibido localmente. Nuevamente quiero agradecer el apoyo por tercer año consecutivo de Orange Dominicana, quien es nuestro patrocinador principal, también por tercer año consecutivo de Copa Airlines y Air France, y le damos la bienvenida este año a las marcas que creyeron en nuestro proyecto, como lo son Fede, Xcochabal y Mazora. Un aplauso a ellos porque ellos son parte de que esto sea posible por tercer año consecutivo. Hoy es una noche especial, queremos hacerle un unión de tributo a Cuba, porque tenemos una invitada muy especial, que es la actriz Misa Ibarra con nosotros, y tenemos una película de apertura exquisita, Seven Days in Havana, que es una película tan nueva como que acaba de abrir el pasado festival de Cannes en mayo, y acaba de cerrar tan solo anoche lunes el famoso festival de San Sebastián, y desde San Sebastián estamos volando en la noche de hoy al director, uno de los siete directores, que es el señor Pablo Torcero, que viene de camino del aeropuerto para acá con todo el equipo, pero para él era muy importante estar compartiendo con nosotros en la noche de hoy. Realmente es un éxito tener en el día de hoy una película de esta trascendencia, y que no estará disponible para los mercados internacionales hasta el 2013. Así que realmente esta es una noche especial que hemos preparado para todos ustedes, los dejo con la tarde nuevamente y bienvenidos a su casa.